En Esmeraldas, un niño que ha matado a cinco personas recibe una moto. En Nueva Prosperina, un niño que ha cumplido con la base de las extorsiones recibe una bonificación. En Ecuador, los niños que han sido reclutados por grupos de delincuencia organizada tienen un salario de entre $2,000 y $4,000. Estos datos se desprenden de la investigación que realizó Katherine Herrera, consultora en Seguridad de Estado, y quien nos cuenta más detalles adelante. Desde el año 2022, desde que fui directora nacional contra la trata de personas tráfico listo de migrantes, yo ya comencé a evidenciar que cada vez más los menores de edad iban a ser atractivos por parte de estos GDO. Dentro de mi investigación, por ejemplo, con muchos líderes con los que hablaba, ellos me contaban cómo niños que ellos los vieron nacer, que los vieron crecer, ahora pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada. Y un patrón común es justamente que vienen de estos barrios de pobreza. Bueno, yo le pregunté, ¿no? ¿Y tú no tienes miedo a morir dentro de estos enfrentamientos? Porque al momento que tú realizas todo esto, pues los niveles de actuación pueden ser muy altos, unas probabilidades muy altas. O algo más importante, perder tu libertad, estar en la cárcel. Y lo que él me contestó, o sea, te hablo de un niño de 15 años, de un niño de 15 años que ingresó a esto desde los 10 años, ¿ok? Desde los 10 años. Desde los 10 años ingresó a esto y él me contesta algo, o sea, para mí muy maduro, ¿no? Muy sabio que lo manejamos. Me dice, nosotros cuando nacemos y vivimos sabemos que nos vamos a morir, pero aún así seguimos viviendo. Cuando yo ingreso acá, me dieron un sentido de pertenencia y ir a la cárcel es una posibilidad. Pero no me quitan la emoción y lo que siento pertenecer a esto. En esa dinámica, tú entiendes que al inicio no se trata de dinero, sino se trata de que exista un actor, llámale Estado, llámale familia, llámale iglesia, llámale fundación, programa, etcétera, que puede estar con el niño desde tempranas edades. Antes teníamos ese problema. Por ejemplo, yo te voy a dar el caso de Nueva Prosperina, en donde muchos habitantes de este sector dejaron parte de la isla trinitaria y les movieron a Nueva Prosperina. Pero quienes estaban en la isla trinitaria pues se dedicaban a la pesca. Ese era como su primer ingreso económico para su familia. Cuando le pasan a Nueva Prosperina, pierden esa actividad. Y son los mismos padres o los mismos hermanos mayores o los familiares quien, claro, tienen que ver otra oportunidad y comienzan las actividades con lo que es delincuencia común. Antes teníamos eso, o sea, no es algo nuevo este tema, pero no al nivel que ahora tenemos. Entonces los niños participaban de robos, de asaltos, de arranchar celulares, de arranchar carteras, del famoso tema de ser campaneros en temas de microtráfico en el barrio, etc. Pero va pasando el tiempo y esa economía que era a nivel personal, o sea, yo robo, pero queda dentro de mi núcleo familiar, dentro de mi círculo cercano, desde el 2021, pero específicamente 2022, comienza a evolucionar. Y esta evolución tiene mucho que ver con la mutación que sufre el crimen organizado acá en el Estado ecuatoriano. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ya dejamos de ser un país de tránsito, un país de hub del narcotráfico. Ya no solo hablamos del narcotráfico, sino vemos que hay diferentes delitos como la misma minería ilegal, trata de personas, microtráfico, que se generan nuevos delitos que antes no estaban presentes, como extorsiones, secuestros, y bueno, se aumenta mucho más el tema de vacunas. Y es ahí en donde estas estructuras criminales dicen, listo, tengo que variar mi economía ilícita, por lo cual necesito más mano de obra. Pero no puedo tenerle a tanto adulto, porque primero, los gastos son mucho más fuertes, no es lo mismo que gana un adulto a lo que puede ganar un niño. El nivel de lealtad, porque dentro de estos grupos de gente organizado te pueden traccionar en cualquier momento, o pueden hacer una subdivisión de este GDO, etcétera. Y por otra parte, está el tema de sentido de pertenencia, de que quieran y apuesten por ese GDO, o sea, que lo vean como una familia, ¿ya? Y en ese aspecto ahí nace, ok, ¿quiénes son los más apropiados para esto? Pues justamente niños, niños y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.